Y allí vi entre los asistentes a Blanquistela Pavón, muy bonita muchachita, y terminó la inauguración y entonces ya se fue rápido Blanquistela con otras gente. Y se metieron a un estudio a hacer un programa para niños, que se llamaba Fifi Rafas el Valeroso, y había un personaje que se llamaba Ferrusquilla allí, pero ese Ferrusquilla lo interpretaba don Enrique, no, no, don Carlos Contel, que a la vez era el jefe del sonido, del jefe del sonido. Y el hermano de don Carlos era don Enrique Contel, un señorón, ese era el mero jefe, entonces no quería don Enrique que Carlos fuera jefe del sonido y además hiciera de Ferrusquilla porque se distraía. Y yo lo oí eso y dije aquí puede haber una oportunidad y se fue don Enrique y llegó don Pedro de Urdimalas, que era el que escribió la letra de Almorcito Corazón, Pedro de Urdimalas, ese escribía el libreto de ese programa. Llegó con los papeles repartiendo, le dio a Blanquistela, a Florecita, se llamaba ella, en el papel de ahí, y le dio los papeles y luego al que hacía de Fifi Rafas y luego le llevó los papeles al ingeniero Contel y dijo él, no, 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 yo ya no voy a trabajar de Ferrusquilla. Y dijo, ¿por qué? Dijo, no, no, ya no, me dijo mi hermano que ya no, oye, pero me lo dicen ahorita que ya va a empezar el programa. Pues sí, pero ya, a ver cómo le haces. Entonces me vio, ya le había hecho mandado yo a Pedro de Urdimalas. Me dijo, ¿sabes leer? Me dijo, sí señor, sí sé. A ver, me dijo, donde diga Fer, aquí en el margen, quiere decir Ferrusquilla, ahí hablas tú. Y yo ya lo había oído a cómo interpretaba el ingeniero a Ferrusquilla. Entonces lo imité en el programa. Y al día siguiente dije, pues a ver si no me dejan entrar y, pero fui y llegué. Y ya Pedro me dio por segunda vez los papeles, actué con Ferrusquilla y vino don Enrique, se paró en la cabina de los operadores. Y de allí vio todo el movimiento y vio que yo había hecho de Ferrusquilla. Entonces terminó el programa y le dijo él, don Enrique, a Pedro de Urdimalas, ¿cuántos están ganando estos artistas aquí? Le dijo, unos 50, don Enrique. Que le paguen lo mismo a este muchacho.